y qué onda cómo están amigos espero que estén muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal de motoblogs favoritos de andorra como ya lo voy a leer aquí abajo en el título el día de hoy les voy a contar una pequeña anécdota de cómo me fue en mi primer día trabajando en uber it's así que pues nada si te interesa verlo pues quédate hasta el final de este vídeo y vamos a comenzar let's go bueno para esto ya tiene casi dos años que pasó esto yo empecé a trabajar el 29 de marzo creo algo así en uber it's del 2019 nuevamente hasta que el próximo 29 de marzo yo cumplo dos años trabajando de uve no saben respetar los carriles o qué rollo me acuerdo que ese día agarré la bicicleta de mi papá porque para los que no sepan yo empecé con la bicicleta de mi padre a trabajar en uber el no me acuerdo que tomé eso y dije usar el cómodo me llevo una playera de manga corta un short y tenis gravísimo error en marzo ya es un mes primaveral entonces vean las vistas por cierto vean estas vistas y allá está morelia hasta ya está morelia en marzo ya hace calor ya ya empieza a ser el calorcito rico sabroso entonces oh vaya que que requiemada me dice día horrible la de verdad horrible requiemadas y me ardieron los brazos y las piernas al final del día pero me acuerdo clarito me acuerdo clarito que le di iniciar afuera de la catedral de morelia porque en ese tiempo el rango de apertura de uber it's no estaba muy grande en mi ciudad era prácticamente nuevo creo que tenía cinco meses y alcanza uber it's en morelia y las zonas altas que había comentado un vato que le pregunté era el centro y la zona del boulevard entonces yo le dije y en cuanto me conecté pedalee dos veces y en eso que me cae mi primer pedido decía que era un lugar conocido como nutrimills que hasta la fecha todavía existe y pues obviamente yo no sabía llegar el puesto así que me tocó tener el gps en todo momento porque yo no sabía dónde estaban los restaurantes para mi primer día obviamente llegué y algo así súper nervioso sin saber qué decir trabándome todo porque la verdad mucho nervio pero neta tenía un buen de ganas de trabajar no sé por qué está tan motivados y nunca yo no era de trabajar la neta era bien flojo y me acuerdo que ya me dicen no sí claro mire de hecho ya está tu pedido está ya se lo recibió obviamente ya le di su respectivo like al restaurante y pues emprendí mi camino y decía que era entregar en un hospital llamado estar médica no es muy lejos igual aquí le dejo la ruta de cuánto fue el primer viaje que hice fue mi primer viaje fue en bicicleta te repito lo chido era que en el restaurante o del centro de morelia hasta el hospital era pura bajadita entonces me la llevé súper fácil súper tranquilo y dije guau qué chido llegué le entregué me acuerdo que me pagaron como 23 pesos 25 pesos por ese servicio además el médico me dio como 15 pesos de propina entonces supongamos que fueron 25 pesos más 15 de propina 40 pesos en mi primer pedido yo así como de holo burgo me dice 10 20 minutos yo creo entregando ese pedido lo dije oja aja 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 se gana un buen billete en este business total en cuanto lo entregue dije me voy a ir por el libramiento para acercarme a la zona fresona que supongo que es donde hay más restaurantes y pues hay más gente que puede darme una buena propina eso creía yo en este tiempo pobre iluso entonces me acuerdo que me cayó un pedido de un restaurante que creo que la fecha ya no existe pero para subir es una empinada así horrible es muy difícil igual estaré dejando ahorita un vídeo rápido del trayecto que tienes que hacer para cómo se llama para dicha entrega bueno banda miren este es el recorrido que les decía bien nada más así es que lo voy a poner cámara rápida para que sea rápido pero pero ojalá se note bien con el superviu la inclinación de las calles para que vean lo que me costó en bici así es que vamos a ello y listo amigos esto era el recorrido que hice en bici les repito me hice como que te gusta media hora y ahorita me hice tres minutos tres minutos en llegar el restaurante era ahí donde está de maría posa ahí era el restaurante que yo vine a recoger obviamente ya les digo ya no existe ese restaurante no creo ni cómo se llamaba pero esta subida me tardé media hora o sea lo que mi moto hice en tres minutos en la bici me lo aventé en media hora pero bueno continuemos con el vídeo yo veía que muchos ciclistas subían como súper fácil así como si fuera un paseo por su casa no sé algo así y dije ay si ellos pueden porque yo no voy a poder y ahí va tu pendejo a hacer eso ahí va tu wey no amigos les juro esa subida en la moto me hago que te gustan cinco minutos me dice media hora así como ustedes escuchan media hora para entregar un no no es cierto para recoger el pedido se los juro que nunca había sudado tanto en mi vida me acuerdo que esa vez llevaba un bote de agua obviamente por que me iba cansado no iba a dar sed no más en esa subida me acabé toda mi agua estaba sudando horrible se los juro que ya está estaba súper agitado ya me había dado el mal del caballo el dolor del caballo con se diga la estaba pasando súper mal y se los juro que en ese momento me arrepentí de este trabajo me arrepentí de haber entrado a aquí dije no manches la primera un pedido súper fácil 40 pesos y ahora esta cosa imposible imposible de subir en bicicleta nada no está chido por suerte pues si pude llegar al restaurante llegué así todo moribundo neta se los juro que yo siento que llegué pálido sudando como vil puerco apestando yo creo horrible bueno no mi sudor no huele mal para ser sinceros el chiste es que el del restaurante me vio tan mal que me dijo oye este y no quieres un un vasito de agua acá te veo muy agitado me dice pero así como de nuevo planeta si si tengo un chingo de sed jefe ya me dice toma mira de hecho ya está tu pedido también pero igual tómate dos minutitos por suerte de regreso pues ya era pura bajar entonces pues bajé como si nada así súper tranquilo acá siendo veloz en mi bicicleta entonces ya ahí voy llegó con la chava porque le tocó entregarle como a un estudiante era una casa de estudiantes algo así y a mí la chava hay amigo pobrecito te tocó un trayecto muy difícil se ve que vienes bien cansado me empezó a decir todo ese chorro así como sintiendo lástima por mí no sé algo así que se los juro que yo dije y esto significa propina porque sabe el esfuerzo y la dedicación que le puso a pedido entonces me va a bonificar ese esfuerzo y pero bueno que te vaya bien y me casi como de yo me esperaba la propina de mi vida y no me di cuenta que uberits es como un sub y baja en serio hay veces que te va a tocar un pedido súper fácil y te van a dar una propina todo 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 y hay veces que te van a tocar los peores pedidos o sea cansadísimos matadísimos y pues pura de esta te van a dar porque propina el chiste es que me acuerdo que ese día te empezó a trabajar como de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde más o menos y gané como 120 pesos en todas las horas en bicicleta usted dirá no manches es súper poquito para todas las horas pero yo venía de un trabajo donde ganaba 80 el día y trabajaba las mismas o más horas entonces para mí fue como un a no manches entonces con esto poquito que hice ya me ganó un buen billete entonces ajá uber está chido obviamente cuando me pasé a moto me di cuenta que eso era una miseria pero se los juro que a pesar de este pedido horrible que me tocó disfruté mucho el trabajar de ahí me di cuenta que era un trabajo muy bonito porque empecé a conocer calles empecé a conocer negocios me hice de amigos dentro de la aplicación entonces me motivé y dije al día siguiente voy a volver a trabajar obviamente pero ya no me iré tan destapado porque la neta si como se dice si me requimé horrible se los juro que llegué a mi casa ardiendo y no en el sentido que ustedes creen sino literal la piel estaba quemada me cae que mi fragancia en ese momento es que estaba ahumadito estaba finamente cocido pero pues nada amigos espero que este video les haya gustado por favor déjenme aquí abajo en los comentarios como les fue ustedes en su primer día de uber eats les repito el mío estuvo si salvo ese pedido estuvo chido pero este pedido si estuvo super horrible la neta hay no es de las cosas que no quisiera volver a repetir por lo pesado que fue la verdad neta a lo mejor yo estoy exagerando pero se los juro que no es tan fácil como se ve si está muy muy pesadote ese ese business y yo pero bueno amigos hasta aquí el vídeo y todo les haya gustado si fue así es que le pueden dar un buen like comentar y compartirlo para que más gente conozca y se una a esta hermosa y bella comunidad no olviden seguirme en mis redes sociales ya saben gustar con v y doble s los links se los dejaré aquí abajo en la descripción ya saben igual en la pantalla estarán apareciendo pero bueno yo soy el booster y recuerden siempre hace lo que les gusta y nos vemos en el próximo vídeo bye gopro para vídeo y